El Museo de la Cuchillería es un espacio cultural muy vivo en Albacete. Es un museo activo que lo que quiere es abrir todos sus espacios para que venga la gente y sea un foro de debate y de aportación cultural. Hoy se ha presentado la memoria de actividades de 2020 marcada por la pandemia. Pero insisto que el cierre de las puertas de este museo no significó para nada el cese de su actividad. Pues había muchas cosas que hacer aquí. Había mucho por lo que trabajar. Hay mucho material, muchas joyas. 9.500 personas han visitado el Museo de la Cuchillería. Se han organizado actividades culturales tanto en su interior como en el exterior. Para dar a conocer la historia y el rico patrimonio de la ciudad de Albacete y mostrar la conservación y difusión que realiza este museo a favor de estas joyas, de esta tradición artística. Un museo más accesible y moderno y una reforma de la fachada de la Casa del Hortelano son algunos de los objetivos marcados en 2021. Y no nos vamos a poner límites ni nos vamos a poner fin. Esto seguirá y vamos a seguir y vamos a realizar algo que en la cuchillería nuestros antepalados no se lo podrían imaginar. Todo lo necesario para conseguir que el Museo de la Cuchillería sea internacional. Gracias.